A los heridos, a los frustrados Hay buenas noticias hoy Al perdido, a lastimar Hay buenas noticias hoy Hay uno que tu nombre no ha olvidado Hay uno que por ti está durando sin parar Él irá a buscarte donde nadie más irá Él es Jesús Él no para de buscar tu corazón Él nunca para hasta curar todo el dolor El que no para hasta encontrarme Él es Jesús Él no para de mostrarte su amor Él nunca para de pelear a tu favor El que no para hasta encontrarme Él es Jesús El buen Padre su Cuando fallo y me caigo Hay buenas noticias hoy Si estoy lejos y me pierdo Hay buenas noticias hoy Hay uno que mi nombre no ha olvidado Hay uno que por mí está durando sin parar Él irá a buscarme donde nadie más irá Él es Jesús Él no para de buscar mi corazón Él nunca para hasta curar todo el dolor Él no para de mostrarme Él no para hasta encontrarme Él es Jesús Él no para de mostrarme su amor Él nunca para de pelear a mi favor El que no para de buscar mi corazón Él no para de buscar mi corazón El que no para hasta encontrarme Él es Jesús Mi buen pastor Si has creído en Jesucristo Hay buenas noticias hoy